Buenos días a todos los participantes, vamos a dar bienvenida desde las instalaciones de INCUSALUD, Dirección General de TeleSalud, Referencia y Urgencia del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, 6 de marzo, con el tema El ladrón silencioso de la visión en el glaucoma. A cargo del doctor José Noriega, médico especialista en oftalmología del Instituto Nacional de Oftalmología del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles, cualquier pregunta, duda o consulta, buenas tardes, llegamos mediante el chat en cualquier momento de la institución para ser respondidas al chat. Doctor Noriega, bienvenido, bienvenido. Buenas tardes con todos, soy el doctor José Noriega, jefe del Departamento de Glaucoma del Instituto Nacional de Oftalmología y con motivo de también recordando de que la próxima semana es el Día Mundial de Glaucoma, vamos a dar una charla acerca de justamente el glaucoma que es el ladrón silencioso de la visión. Silencioso porque los pacientes pueden estar realizando su vida normal y no darse cuenta de que la presión intraocular está elevada y eso les va a ir a ocasionar en el tiempo la pérdida de la visión y esta pérdida es definitiva. O sea que vamos a empezar con la presentación. Muy bien, los glaucomas son un grupo de enfermedades que se caracterizan por ser tanto primarios como secundarios. Los principales son los glaucomas primarios. El que más frecuentemente se presenta es el glaucoma primario de ángulo abierto. Luego le sigue el glaucoma primario de ángulo cerrado. Los glaucomas secundarios son aquellos que están relacionados, como su nombre indica, secundarios a alguna otra enfermedad que pueda tener el paciente. Vamos a hablar ahora primero del glaucoma primario de ángulo abierto. Esta es una neuropatía óptica de progresión lenta, es una enfermedad crónica. No es que el paciente va a perder la visión de un día para otro. Esto transcurre en años. El problema es que la pérdida de la visión es irreversible, no se puede recuperar. Entonces la clave es hacer prevención, que caracteriza porque debe tener un ángulo camerular abierto y debe tener alteraciones en el nervio óptico. No debe estar relacionado con ningún otro tipo de enfermedad para que sea primario. En la epidemiología podemos decir que se calcula que para el 2020 serán afectados entre 53 a 65 millones y medio de personas. De ahí la importancia de tener siempre en cuenta a esta entidad para hacer la prevención y poder controlar su prevalencia. Su prevalencia que es la más alta en los pacientes de raza negra, que es alrededor de un 5%, y luego para hispanos o latinos está entre 1.5 a 2%, disminuyendo para los de raza blanca que está entre 1 y 1.5%. Su prevalencia, o sea la presentación de esta enfermedad. está distribuida a nivel mundial y se hicieron algunos estudios para determinar estas prevalencias. Acá en la diapositiva se puede apreciar el estudio realizado la mayoría en el extranjero oeste, en Los Ángeles, sobre la población latina en donde se encontró una prevalencia casi del 5%. En el Perú hemos realizado algunos exámenes, algunas evaluaciones, algunos estudios y se ha encontrado una prevalencia de 1.5 a 2%. ¿Cuáles son los factores de riesgo? O sea, ¿qué tenemos que tener en cuenta para prevenir al paciente de esta posible enfermedad? Una muy importante es que haya familiares directos que tengan glaucoma. Eso aumenta la probabilidad de que los familiares directos puedan tener glaucoma en un 50%. Otro de los datos que debemos tener en cuenta es la edad avanzada. Conforme uno va avanzando en edad, la prevalencia del glaucoma aumenta. Ahora que la esperanza de vida es mayor, entonces podemos esperar que la presentación del glaucoma también aumente en nuestros pacientes. En el glaucoma de ángulo abierto se ha visto que es más frecuente en el sexo masculino. No así en el glaucoma de ángulo cerrado en donde predomina el sexo femenino. Hay algunas otras enfermedades que pueden ser factores de riesgo, como son la hipertensión arterial y la diabetes. Y también hay que tener en cuenta sobre todo la miopía y también cuando la córnea en nuestros pacientes son muy delgadas. Se han expuesto varias teorías para explicar cuál es el mecanismo por el que el glaucoma destruye la visión, destruye las fibras nerviosas. Una de las más aceptadas es la teoría mecánica. El aumento de la presión hace que a nivel de la lámina cribosa, se produzca un aumento de presión y se excave el nervio, se hunda, se haga como un agujero y lesione las fibras nerviosas, produciendo los defectos de campo visual y la pérdida de la visión. Hay otra teoría también vascular en la cual la presión disminuiría la llegada del flujo sanguíneo a nivel de la cabeza del nervio óptico, ocasionando el deterioro de las fibras nerviosas y también la disminución de los fluidos alrededor del nervio óptico que le van a llevar nutrientes, ocasionando un problema de muerte celular. Estas son las dos teorías más aceptadas del glaucoma. Ahora, hay glaucomas que también se presentan al nacer, y ese es el glaucoma congénito, que es una presentación diferente a la del adulto y que está más relacionado con algunos genes que ya se han identificado. Se supone de que esta es una enfermedad poligenética y están haciendo muchos estudios para poder determinar los tipos de glaucoma con sus genes. Hasta ahora, se han identificado algunos genes como el de la miosilina que se relaciona con el glaucoma juvenil y el glaucoma del adulto. La optineurina, que es el gen para el glaucoma de la atención normal y otros dos genes relacionados con el glaucoma congénito. Entonces, hay un factor hereditario en esta enfermedad. No significa de que todos vamos a tener glaucoma, pero cuando hay un familiar, hay un factor familiar y también un factor hereditario que tendríamos que descartar en los pacientes para ver si tienen o no el glaucoma, si tienen o no el gen. Para el diagnóstico, nos basamos en la historia clínica, sobre todo en la raza. Sabemos de que en la raza negra el glaucoma es más agresivo y de presentación más temprana. La historia familiar, ya les hablaba, desde que hay familiares directos con glaucoma, la probabilidad es mayor que lo tengamos. Y qué patologías sistémicas tenemos, como la diabetes, como la hipertensión arterial o también la miopía elevada. Al examen físico, vamos a determinar la agudeza visual, la presión intraocular, examinar el ojo, examinar la pupila y sobre todo el nervio óptico, o sea, el examen del fondo de ojo. Para el diagnóstico, entonces, tenemos las características principales, son los cambios en el examen del nervio óptico y los cambios en los exámenes de sensibilidad visual, como son la perimetría. Anteriormente, uno de los factores que estaba dentro de la definición de glaucoma era la presión intraocular. Ahora ya no, porque pueden haber pacientes con presión normal que tengan deterioro del nervio óptico, lo cual se conoce como glaucoma de tensión normal, que también se puede presentar, pero en menor proporción. Entonces, es muy importante el examen del fondo de ojo. Esto se realiza con lámpara de hendidura porque nos da una visión estereoscópica del nervio óptico. Pero, en caso de que no tengamos una lámpara de hendidura, podemos evaluar el nervio óptico a través de una oftalmoscopía directa. No nos da una visión estereoscópica, pero sí nos puede permitir evaluar características del nervio óptico para poder hacer el diagnóstico. Las características principales en el nervio óptico es el aumento de la excavación. Si vemos, el nervio óptico es más o menos ovalado y alrededor tiene un anillo. Este anillo se adelgaza o puede mostrar muescas y esos son signos indicativos de aumento de la presión, de daño de la fibra nerviosa y que el paciente puede estar presentando un glaucoma. La presión intraocular es importante porque es el único elemento que nosotros podemos modificar para el tratamiento. Nosotros utilizamos gotas para bajar la presión intraocular o cirugía. Pero cuando tomamos la presión, tenemos que conocer que el rango normal de la presión intraocular va de 10 milímetros de mercurio a 21 milímetros de mercurio. Por encima de esas cifras es que podemos estar sospechando un glaucoma, teniendo en cuenta de que cuando hay córneas gruesas la presión es más alta de lo que normalmente es. O sea, en realidad podemos encontrar una presión de 25, 28, pero en realidad la presión es normal porque es una córnea gruesa. Al revés sucede con una córnea delgada. Podemos encontrar una presión normal de 16, pero en realidad la presión es 25. Ese dato es importante para evaluar a los pacientes. Actualmente tenemos tecnologías digitales para la evaluación del nervio óptico. Dentro de ellas, la estereofotografía que todavía no pierde su vigencia y que nos da una documentación del nervio óptico en un determinado tiempo, nos da todas las características a través de una foto estereoscópica y que podemos compararla dentro de 2 a 5 años para ver si la enfermedad está progresando. Pero también tenemos imágenes cuantitativas, como son las tomografías. Las tomografías del nervio óptico, en este caso el HRT que evalúa la cabeza del nervio óptico, pero el más usado es la tomografía de coherencia óptica que nos evalúa la capa de las fibras nerviosas. Esas zonas en rojo que se ven son zonas en donde la fibra nerviosa está disminuida y está presentando defectos y hace una correlación con los defectos de perimetría. La perimetría viene a ser el examen del campo visual. Esto es un examen más subjetivo que demora un poco más de tiempo el hacerlo con los pacientes, pero que nos permite detectar los defectos característicos del glaucoma. Aquí podemos aprovechar una mancha negra que está encima del cuadrante superior que es un escotoma arqueado y nos está indicando que hay un daño en las fibras nerviosas y este daño es producido por el glaucoma. El paciente tenía un campo normal en el 2007 y en el 2015 se ve como que el defecto se ha acentuado. Esta es la manera de detectar la progresión. Entonces nosotros tenemos que reajustar el tratamiento o sugerirle al paciente que hay que realizar una cirugía. Entonces el manejo es en primer lugar hacer el diagnóstico y luego determinar una presión objetivo que queremos lograr para ese determinado paciente. Y esa presión objetiva la podemos conseguir ya sea a través del tratamiento láser o del tratamiento médico o de la cirugía y conversar con el paciente de los riesgos y de los beneficios de cada uno de los tratamientos. En el tratamiento tópico contamos principalmente con los análogos de las prostaglandinas que son medicamentos en gotas que bajan la presión intraocular grandemente y que se usan solamente una vez al día. Pero también utilizamos los beta bloqueadores que hemos usado anteriormente ya por mucho tiempo y que nos ayudan en bajar la presión. Podemos usar entonces medicamentos de análogos de las prostaglandinas y beta bloqueadores combinados. También tenemos medicamentos que son inhibidores de la anidrasa carbónica. También hay medicamentos alfa-2 adrenérgicos que también nos ayudan. Algunos pacientes necesitan utilizar varias gotas otros necesitan usar solamente una gota pero nos podemos valer también de láser. El láser nos puede ayudar a que el paciente use menos gotas o no use ninguna gota más. Hay un tratamiento que se llama trabeculoplastía selectiva que mejora la salida del humor acuoso por lo tanto baja la presión intraocular y si actuamos precozmente el paciente incluso puede controlarse su presión solamente con láser. Finalmente tenemos que recurrir a los procedimientos quirúrgicos que es la última etapa en el tratamiento y el más usado todavía vigente es la trabeculectomía que consiste en hacer una ventana a nivel del ojo para que salga por ahí el líquido el humor acuoso forme una ampollita en la parte superior y con eso controlar la presión intraocular. A algunos pacientes la presión no se controla con este procedimiento cuando son glaucomas refractarios más difíciles de manejar y entonces tenemos que recurrir a los dispositivos de drenaje o válvulas para poder controlar la presión. como estos procedimientos tienen algunas complicaciones se ha buscado de hacer una cirugía lo menos invasiva posible en glaucomas tempranos o moderados para poder controlar la presión y no llegar a los casos más avanzados. Aquí hay un tratamiento por ejemplo que es con un aparato especial que se llama trabectón que actúa sobre el ángulo de la cámara anterior y le permite que mejore el fluido del humor acuoso para controlar la presión siempre buscando de que la cirugía sea lo menos invasiva posible. estos son como unos extens que se ponen a nivel del ángulo para favorecer la salida del humor acuoso de igual manera. Ahora vamos a hablar brevemente acerca de lo que es el glaucoma primario de ángulo cerrado. Igual es una neuropatía óptica caracterizada por daño al nervio óptico y aumento de la presión. Esta es la diapositiva que muestra una cámara anterior estrecha y un ángulo cerrado. Los pacientes son generalmente de ojos pequeños con cámaras muy estrechas. También es afectada una gran parte entre 15.7 millones de glaucoma primario de ángulo cerrado se ha reportado y esto puede aumentar hasta 21 millones en el 2020. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El más importante es la raza. Generalmente es muy frecuente en los pacientes de origen asiático. Si tenemos también familiares en nuestra serranía nosotros tenemos pacientes y también en la selva con ojitos muy pequeños. Estos son los que generalmente más hacen el glaucoma de ángulo cerrado porque sus ángulos son estrechos. La profundidad de su cámara anterior es más pequeña, es más corta y tienen los cristalinos más gruesos. Entonces son cámaras muy pequeñas y se produce un cierre del ángulo o un ángulo cerrado que da origen a un aumento de la presión intraocular brusca. Este sí es un glaucoma de presentación brusca. Este cuando se presenta el ataque agudo no es una presentación progresiva crónica, no, el ataque es agudo, es una presentación brusca y entonces toman presiones muy elevadas, los pacientes necesitan ser atendidos inmediatamente, es una emergencia y a veces necesitan cirugía prontamente. Entonces la clasificación es un glaucoma agudo con una elevación brusca y el otro es un glaucoma crónico en el cual el ángulo no es completamente cerrado sino que se cierra y se abre paulatinamente y entonces se van formando sinequias o zonas en donde el iris se pega al ángulo, esas son las sinequias y se va disminuyendo la salida del humor acuoso. Entonces hay que estar atento a cualquiera de estas tres presentaciones. Y bueno, esta es cuando la malla trabecular primero se obstruye en la periferia y luego si hay un contacto mayor del ángulo entonces se ocluye. El consejo es que cuando uno ve que el ángulo de la cámara anterior está muy estrecho en más de 180 grados entonces es un ángulo en riesgo de cerrarse y necesita actuar preventivamente con una iridotomía con rayo láser para permitir que el ángulo nuevamente se abra y no ocurra un glaucoma agudo o un cierre brusco súbito del ángulo. Entonces estos pacientes que tienen este contacto irido trabecular en dos o más cuadrantes tienen sospecha de cierre angular primario el resto de sus exámenes son normales entonces ahí es donde se sugiere la prevención con una iridotomía con rayo láser. Ya cuando tenemos presión elevada entonces ya es un cierre angular primario y cuando hay daño en el nervio óptico es un glaucoma primario de ángulo cerrado. Entonces el contacto irido trabecular va a dar origen a una disfunción trabecular una sinequia periférica anterior el aumento de la presión la alteración del nervio óptico y la pérdida de la función visual. Ese es el historial del glaucoma de ángulo cerrado si no se detecta a tiempo. Entonces el mecanismo más común es el bloqueo pupilar el bloqueo del iris pero pueden haber también bloqueo a nivel del cuerpo ciliar o el aumento del tamaño del cristalino que se llama glaucoma facomórfico o cuando el humor acuoso se va hacia la parte posterior del ojo y entonces nos produce un aumento de la presión muy severa y difícil de tratar. El primer nivel entonces es el bloqueo pupilar a nivel del iris y el segundo nivel es cuando el cuerpo ciliar se desarrolla anormalmente acá y estrecha el ángulo. el otro nivel de bloqueo es a nivel del cristalino que crece y lleva la cámara anterior hacia adelante y la estrecha cierra el ángulo. y el último es el glaucoma maligno que es porque por fuerzas posteriores el líquido del humor acuoso se va hacia la parte posterior y luego empuja todo el segmento anterior produciendo un cierre del ángulo y glaucoma de difícil manejo. ahí son diferentes mecanismos como los que estábamos describiendo en esta lista ¿cómo podemos detectarlos? ¿cómo podemos hacer para detectarlos? podríamos alumbrar con una linternita el borde del del ojo y ver si el reflejo que se produce esa luz en el iris está separado de justamente el borde donde incide la luz entonces si nosotros vemos que hay un espacio podemos estar tranquilos que es un ángulo abierto pero si nosotros vemos de que no hay espacio alguno acá entonces hay una gran sospecha de un ángulo cerrado eso es como para ver este es el signo de Evangelic que nos permite ver así a simple vista poder detectar pero después necesitamos hacer una agonioscopía para poder determinar exactamente si el ángulo está cerrado o no y ahí está la agonioscopía ponemos un lente de contacto que tiene un espejo y que da una visión indirecta del ángulo y nos permite ver si el ángulo es abierto o cerrado y según como esté el ángulo se ha hecho una clasificación la más usada de la clasificación del profesor Schaefer en donde grado cero es completamente cerrado y grado cuatro se ven todas las estructuras del ángulo es un ángulo abierto completamente entonces si uno ve que el iris toque el trabéculo hay que ver si hay o no aposición si se le hace indentación si esta se abre o no o si no es reversible si hay cinequias entonces la finalidad principal de la agonioscopía es saber si el iris toca el trabéculo y puede producir una cinequia entonces hay que conocer la amplitud del ángulo conocer la morfología del iris y entonces evaluar el riesgo del cierre angular para poder prevenir este tipo de glaucoma primario bueno esto sería todo lo que habíamos preparado para para conversar acerca del glaucoma de ángulo abierto y cerrado excelente felicitaciones y muchísimas gracias al doctor jose no llega saldán jefe del departamento de atención especializada en glaucoma del instituto nacional de oftalmología y al interés de salud quisiéramos recordarles a todos los participantes que pueden hacer alguna consulta o pregunta a través del chat para poder ser entonces respondida por el doctor doctor me parece muy excelente la exposición con respecto al diagnóstico de los diferentes tipos de glaucoma que nos ha mencionado cómo identificarlos empezando entonces de glaucoma congénito neonatal cómo se identificaría muy bien el glaucoma congénito es de una presentación un poco diferente al glaucoma del adulto generalmente es cuando el niño nace son ojos grandes las córneas están un poco opacas se ven como unos ojos un poco azules y el niño se queja por lagrimeo y por molestia de la luz entonces ahí sí hay que recurrir a los oftalmólogos pediatras o a los glaucomatólogos para poder evaluar estos niños tienen que ser evaluados bajo sedación para tomarles la presión y verles el fondo del ojo es importante entonces si vemos un niño con estos síntomas derivarlo al oftalmólogo con respecto a los síntomas de los demás glaucomas de ángulo abierto y ángulo cerrado cómo se presentan cómo identificarlos en la atención primaria sí yo creo que en este caso tratándose de ladrón silencioso de la visión lo principal para la atención primaria sería utilizar los factores de riesgo en primer lugar la edad por encima de los 35 años todo paciente debe chequearse la presión intraocular la presión intraocular en prevención primaria podríamos evaluarlo con un tonómetro de shot si la presión está por encima de 21 milímetros de mercurio derivar al oftalmólogo para que descarte un glaucoma eso sería lo principal y lo otro los antecedentes familiares si alguien en la familia ha tenido glaucoma ya el paciente es sospechoso y debe ser derivado inmediatamente al siguiente nivel excelente doctor con respecto al pronóstico desde el niño que hemos visto entonces con glaucoma congénito ¿qué pronóstico tendría este paciente? bueno el glaucoma congénito actualmente con los nuevos tipos de cirugías las válvulas el pronóstico ha mejorado los glaucomas congénitos son uno de los glaucomas más difíciles de manejar el paciente además de controlar la presión tiene que estar en un constante evaluación de su oftalmólogo incluso cuando ya deja de ser un niño y pasa a la edad adulta él debe ser controlado por el glaucoma el oftalmólogo que maneja los glaucomas de adultos porque esta es una enfermedad que no se cura es una enfermedad que se controla entonces es necesario el control durante toda la vida con respecto al pronóstico del glaucoma de ángulo estrecho y de ángulo cerrado y de ángulo abierto ¿qué diferencia habría? bueno si la detección es temprana el pronóstico mejora muchísimo esta es una enfermedad en donde la prevención es la primera medida si nosotros detectamos el glaucoma en etapas tempranas tenemos posibilidad de controlarlo y el paciente puede vivir toda su vida o con sus gotas o con un procedimiento láser y no tener ningún problema con su visión el problema es cuando el paciente no tiene acceso al oftalmólogo o a los servicios de salud y entonces no se puede detectar y cuando llegan ya está muy avanzado y entonces no se puede recuperar lo que ya se perdió se trata de rehabilitar al paciente con lo que tiene en el glaucoma de ángulo cerrado también la prevención es importante porque si nosotros detectamos de que hay un ángulo ocluible y hacemos un rayo láser entonces solucionamos el problema en etapa de prevención muchas gracias doctor tenemos unas preguntas en el chat la primera pregunta me dice ¿cómo podemos evitar el glaucoma? no conocemos cuál es la causa que se produce hasta ahora en el glaucoma hay muchos estudios se investiga mucho en glaucoma pero no tenemos una definición exacta de qué es lo que lo produce lo que podríamos hacer es estar atento a los factores de riesgo si somos hipertensos si somos diabéticos si tenemos familiares con glaucoma en esos te diría la raza si somos de raza negra si somos con los ojos muy pequeñitos como chinitos así que nos conocemos entonces ahí es donde tenemos que acudir a la evaluación para descartar la enfermedad muchas gracias doctor nos ha preguntado también si es más daquino el glaucoma de ángulo cerrado o el de ángulo abierto bueno en el glaucoma de ángulo cerrado el problema es cuando se produce un ataque agudo cuando se produce un ataque agudo de glaucoma el paciente termina en emergencia porque el dolor es muy intenso la visión se pone borrosa tiene náuseas vómitos es una emergencia en realidad y esto puede dañar rápidamente las fibras nerviosas uno resuelve el problema pero no ve los resultados sino meses después entonces hay que estar atentos a evitar el glaucoma agudo el glaucoma de ángulo abierto digamos que como es crónico como es de progresión lenta quizá podríamos decir que lo podemos manejar con más tranquilidad pero yo creo que también necesita de nuestra atención porque ambos producen pérdida irreversible de la visión un paciente controlado con tratamiento la evolución deja de evolucionar o sea el nervio óptico deja de regar efectivamente cuando la presión está dentro de los rangos normales la enfermedad se detiene se controla y a eso es lo que tenemos que buscar muchas gracias con respecto nos han preguntado la relación entre diabetes y glaucoma bueno es una relación indirecta se considera como un factor de riesgo no está muy definido los estudios que se han hecho durante muchos años no han definido con exactitud que la diabetes vaya a ocasionar un glaucoma pero que es lo que ocurre la diabetes es una enfermedad sistémica es una enfermedad de los vasos más pequeños de los capilares y en la retina nosotros tenemos muchos vasos pequeños muchos capilares si estos se alteran por la diabetes se producen hemorragias y estas hemorragias van a mandar un mensaje en el ojo de que no está llegando bien la sangre a los tejidos entonces se producen unos nuevos vasos unos vasos que son anormales y estos son los que ocasionan el aumento de la presión del ojo porque estos nuevos vasos van a tapizar el ángulo y van a producir un aumento de la presión o sea que este es un glaucoma secundario a la diabetes por eso es que si nosotros tenemos diabetes y controlamos nuestra glucosa estamos controlando las diferentes enfermedades que puede ocasionar la diabetes y una de ellas es el glaucoma muchas gracias doctor con respecto a la hora de la elección del tratamiento farmacológico ¿cómo se inicia cómo se elige cierto tipo de tratamiento farmacológico? bueno durante muchos años en los fármacos de primera línea han sido los beta bloqueadores y han funcionado perfectamente el único inconveniente de los beta bloqueadores es que producen disminución de los latidos del corazón o pueden también desencadenar crisis de asma en los pacientes cuando se introdujeron los análogos de las prostaglandinas en los años 90 95 estos medicamentos no tienen ninguna injerencia ni con el corazón ni con los pulmones pueden producir algunos efectos colaterales pero locales en el ojo entonces ellos han pasado a ser ya los medicamentos de primera línea sin embargo los beta bloqueadores todavía se utilizan ampliamente siempre que el paciente esté bien controlado muchas gracias doctor nos han preguntado también un caso específico nos dicen el medicamento la tanopros causa tos productiva con que medicamento lo podemos cambiar para un paciente de 33 años que padece del glaucoma hace 22 años le está produciendo tos el la tanopros así es nos dice que el medicamento la tanopros está causando tos productiva y con que medicamento podría cambiar a un paciente de 73 años que padece del glaucoma hace 22 años no está dentro de los efectos colaterales de la tanopros que produzca tos sin embargo pueda ser esto posible quizá si esto es muy intenso cambiar la tanopros por un medicamento un alfa 2 adrenérgico como la abrimonidina al 0.15% podría ser una alternativa abrimonidina al 0.15% Muchísimas gracias doctor Noriega con respecto al tratamiento el tratamiento láser ¿cuándo es que se indica el tratamiento láser es siempre que falle el tratamiento farmacológico con gotas o el paciente puede desear que no quiere utilizar las gotas o cuáles otras serían las indicaciones para llegar a un tratamiento láser o tratamiento pirístico los estudios han demostrado que el tratamiento láser puede reemplazar a las gotas este puede ser un tratamiento de primera línea un paciente que recién se detecta glaucoma puede ser sometido a láser y evaluar la efectividad del láser si con el tratamiento láser controla la presión es suficiente excelente doctor muy importante el otro que queríamos preguntarle con respecto a los nos había hablado del glaucoma anormotenso entonces la presión intraocular no está elevada entonces cuáles son todos nos pasamos en los factores de riesgo mayores de 55 de semifamiliares entonces ¿qué otros exámenes incluyen entonces en el paciente para descartar glaucoma bueno en el glaucoma de baja tensión en donde bueno la presión está normal lo que nosotros vemos es que los exámenes de campo visual o de tomografía del nervio óptico se siguen alterando o sea hay defectos que se producen y estos van progresando y generalmente esta enfermedad está asociada a otros trastornos generalmente de tipo vascular de falta de irrigación sanguínea son pacientes mayores que pueden tener de repente factores de riesgo como migraña como el síndrome de reno de las vasculopatías entonces esos son los que nos ayudan a detectar este tipo de pacientes y el tratamiento es el mismo pero es un poco más difícil lo que uno busca es que la enfermedad se controle doctor nos había hablado sobre cuando la córnea está delgada o la córnea también está engrosada también hay una variación entonces de la presión intraocular y puede decir entonces que es el diagnóstico no de la córnea ¿cuál es el estudio que realiza entonces si la córnea está delgada o está engrosada? bueno nosotros para poder detectar que la córnea es gruesa o delgada necesitamos hacer un estudio que se llama paquimetría corneal es importante y si nosotros vemos porque podemos tener pacientes que son con presión intraocular por encima de lo normal pero sus exámenes son completamente normales el nervio está normal el campo visual está normal entonces hacemos el estudio de la paquimetría y nos encontramos que la córnea es gruesa y a determinado grosor hay un factor de corrección por ejemplo si una córnea allí tiene unas 600 micras de grosor entonces si la presión es de 24 en realidad la presión es 20 no es 24 entonces hay un factor de corrección en forma inversa también ocurre con las córneas delgadas pero para poder determinarlo necesitamos la paquimetría corneal muchísimas gracias doctor tenemos otra pregunta que ha dado el chat nos dicen ¿qué tratamientos encontramos en el Instituto Nacional de Epidemiología Ravlocoma y qué tan confiable es el láser ¿cuáles serían sus inscritos adversos del láser en pacientes de la tercera edad? justamente el láser es el tratamiento indicado para aquellos pacientes que no se pueden someter a una cirugía quirúrgica por su edad este es un tratamiento que es ambulatorio es rápido sus efectos adversos son mínimos puede haber aumento transitorio de la presión puede haber a veces un poquito de sangrado pero es fácilmente controlable yo creo que el láser es indicativo para los pacientes que tienen riesgo de someterse a un procedimiento quirúrgico muchas gracias doctor nos han preguntado también un paciente con hipertensión ocular ¿necesariamente hace glaucoma? no necesariamente pueden haber pacientes con hipertensión ocular durante toda su vida y nunca hacer glaucoma eso es el cuidado que debemos de tener con estos pacientes porque puede haber un sobretratamiento al paciente y lo sometemos al paciente a los efectos adversos de las gotas entonces hay que hacer un diagnóstico más digamos cuidadoso para los hipertensos oculares porque muchos pueden no necesitar gotas ¿no? señor doctor nos han preguntado también desde qué edad los hijos de padres con glaucoma deben hacerse el descarte de dicha enfermedad generalmente se presenta a los 35 años de edad de 35 a 40 años es la edad en la que uno debe acudir al oftalmólogo y pedirle que le tome la presión y le descarte glaucoma no se ha encontrado que migraña sea un factor de riesgo sin embargo es algo que hay que tener en cuenta para cuando es un glaucoma de baja tensión porque el glaucoma de baja tensión está en relación con los problemas vasculares y la migraña está relacionada con este tipo de casos pero este digamos para el glaucoma de ángulo abierto glaucoma de ángulo cerrado no hay relación ¿no? Sí, María Sector tenemos una de las últimas preguntas que nos dice una consulta a un paciente de 30 años que en un examen de rutina el oftalmólogo le comentó que tenía el nervio óptico más grueso de lo normal ¿qué tendría que hacerse al paciente para su salud ocular? después nos dice que el oftalmólogo solo le dio ese diagnóstico el nervio óptico grueso ¿qué es lo que podría pasar con ese paciente? ¿cuál es la conducta así? Yo creo que habría que hacer una nueva evaluación de repente una tomografía para determinar todo con números exactos el grosor del nervio y ser más objetivos en la apreciación ¿no? Excelente doctor muchísimas gracias agradecerle por la exposición doctor José Noriega Cerdán médico especialista en oftalmología del servicio especializado en glaucoma le pedimos unas recomendaciones finales para todos los establecidos de salud de atención primaria sobre el tema tan importante el padrón silencioso de la visión en el glaucoma ok finalmente podríamos decir que como esta es una enfermedad silenciosa la prevención es la clave para la detección de la enfermedad punto uno punto dos evaluar los pacientes por encima de 35 a 40 años para tomarles la presión intraocular con tonómetro de shock puede ser y también los antecedentes familiares si hay pacientes con antecedentes familiares tenerlos en cuenta para pedir una nueva evaluación con el oftalmólogo para descartar esta enfermedad muchísimas gracias doctor nos esperamos en próximas telecapacitaciones y un saludo a todo el equipo del Instituto Nacional de Oftalmología del Ministerio de Salud y bueno como está atrás en el banner la campaña gratuita que tienen la semana mundial del glaucoma del 11 al 15 de marzo a partir de las 9 de la mañana pero ahora lo mismo doctor de 9 a a 1 de la tarde de 9 a 1 de la tarde muchísimas gracias doctor bien gracias bien gracias 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 a todos y a todos los participantes recuerden que los jueves estaremos viendo los temas relacionados con trastornos mentales de comportamiento y a todos los participantes y a todos los participantes para con trastornos mentales